Una llamada, una llamada, 9 y 39 de la mañana y tenemos una llamada aquí en la calle, calle Giendo, 96.9, muy buenos días, ¿con quién hablo? Sarita, ¿cómo estás? John Tales Castaño, el rey del chupe. John Tales, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido aquí a la 96.9, la calle la manda más. Bien, un abrazo para todos ustedes, en la calle, mi reina, trabajando duro, Dios los bendiga, siempre escuchándolos. Oiga, pero no, pues si siempre nos escucha y está como tan ocupado, pues también le queda mucho tiempo para escucharnos, ¿no? No, yo sí. Pendiendo de nosotros. Me pongo mis audífonos y estoy en cada concierto en el que puedo todo el tiempo escuchándolos, chequeándolos, me gusta mucho lo que están haciendo, de verdad que es muy bueno, mi reina. Estamos trabajando bastante, estamos en una gira bastante fuerte, el lunes me presento en París, el martes me presento en Frankfurt, el miércoles me presento en Barcelona, el jueves en Tokio. Y el sábado, si ya estoy en Soacha, en la primera comunión de la isla de un carnicero, no, 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 no. Oiga, John Tales, la gente nos escribe muchísimo que es que usted es muy extravagante, que es muy exagerado, de verdad, usted sí es así o la gente se pasa también tan exagerada. Eso es mentira, mi reina, son habladurías de la gente, extravagante yo que porque en la finca le mando a hacer liposucción a las naranjas ombligonas, eso no es ser exagerado, no me parece, pues. No, eso no, eso no quiere decir que usted sea extravagante. Hablando de ombligonas que es la vida de Diana Medina ¿No vas a hablar de producción o qué? Sí, le hago lo de la naranja, la pelo, mi amor De todas maneras pues, lo que pasa es que yo soy fino, Sarita Fino, fino Yo soy fino, yo por ejemplo, yo no hago el amor, yo lo compro hecho Ah bueno, eso sí quiere decir que es muy fino o que es fineza Sí, sí, el otro día por ejemplo me salió en el pie un ojo de pescado ¿Cómo? Un ojo de pescado, no le ha salido nunca un ojo de pescado En el pie me salió un ojo de pescado y le mandé a poner lente de contacto verde Ay no No, 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 nos lo recibe a dar muchísimas veces por comunicarse con nosotros Sarita, presénteme a su amiga, la protagonista de novela, ¿cómo se llamaba la otra? ¿La cuál? La que quedó de segunda Angélica Mándemela para enseñarle por qué me dicen el rey del chupe